A veces ocurre que una colmena de abejas se instala en la terraza de una casa o en algún lugar que puede ser riesgoso para las personas. Si eso ocurre, no hay que intentar quitarla por cuenta propia, ya que podría resultar peligroso. ¿Qué pasa? Uno les tira veneno y ellas se vuelven muy agresivas y comienzan a atacar a las personas. Cuando les tiran veneno o cuando las molestan, entonces ellas se vuelven muy agresivas, pero en sí la abeja no es tan agresiva como la gente cree. Ellos lo que hacen es defender la reina y defender la colmena, entonces atacan, por eso es que atacan. Hay unas directrices a seguir cuando descubrimos la presencia de estas especies para intentar también preservar la vida de este importante ser. Primero que debe de hacer es no molestarla. Lo segundo debe de buscar una persona que tenga experiencia para recogerlas, no envenenarlas, sino dejar de pronto ese punto desalojado. Si es una pieza, inclusive ya a veces se meten a los clósetes, buscan mucho los cielorrasos y de ahí ya avisarle a los bomberos. Ya los bomberos se comunican con los apicultores para que no las envenenen, no envenenarlas. ¿Por qué? Porque si comenzamos a envenenar las colmenas, entonces a lo último nos vamos a quedar sin abejas. Y las abejas es el gremio prácticamente para nosotros, esa es la vida de nosotros. Las abejas proporcionan servicios ecosistémicos gratuitos al polinizar muchos de los cultivos que producen alimentos y textiles. Estos servicios ecosistémicos son procesos ecológicos que benefician a los humanos y son proporcionados por la naturaleza sin costo alguno. Por esta razón, seguir las indicaciones antes mencionadas para evitar mayores estragos.